Si eres fan de Patito, no te puedes perder este viernes por la tarde. We love Patito. ¿Vos sos fan? Totalmente. Yo soy fan. Junto con Laura recordaremos los capítulos más importantes. Además, yo misma haré una selección de los momentos musicales más increíbles. El viernes, we love Patito. A partir de las 5 y cuarto de la tarde, solo aquí en Disney Channel.